¿Tu música con tu arte? Bueno, vamos a ver qué tal sale. Dale, palpitamos la gran final de esta noche del Cata conmigo ahora. Dale, Nicolás Reina. Este temón es hermoso. Cada mañana solo se ola cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí. Y yo dejándome a cansar sin duda era feliz. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar. Porque el suspiro será por mí. Porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar. Y sentirá. Que no habrá vida después de mí. Que no se puede vivir así. Me va a extrañar. Cuando el día llegue a su fin. Me va a extrañar. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ahora vamos todos, todos, todos. Todos juntos. Dice. Me va a extrañar. Y sentirá. Y sentirá. Que no habrá vida después de mí. Que no se puede vivir así. Me va a extrañar. Cuando el día llegue a su fin. Cuando tenga ganas de dormir. Me va a extrañar. Me va a extrañar. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Gracias. Muy bien. Y por aquí que cerramos de acá. Bueno, con toda la familia de nosotros a la mañana. Hoy no se pierdan la gran final. Insisto con lo mismo que venimos diciendo todos desde el día uno. Ellos llegaron a la final. Pero no hay nada más lindo que apoyar a los artistas. Que esté ese espacio. Así que festejo todos los programas. Y puntualmente este. No solo porque es la pantalla. Sino también porque está Marcelo ahí. Esta noche. Canta conmigo ahora. Suerte, chicos. Muchas gracias. Suerte también para los otros dos. Por supuesto. Para los cuatro finalistas. Gracias. Gracias por todo. Y gracias a ustedes.